Vamos a conversar sobre la magnitud del problema, sobre eventos mundiales para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, sobre la iniciativa de la OPS de prevención de la enfermedad cardiovascular mediante la reducción del consumo de sal, avances en la región, el Plan Nacional de Reducción del Consumo de Sal y Sodio, las metas nacionales para enfermedades crónicas no transmisibles y el Programa de Reducción del Consumo de Sal y Sodio en Costa Rica. Luego, Caterina les dará, les presentará los resultados de nuestros estudios y algunos productos que hemos obtenido. Bueno, el problema de las enfermedades crónicas, como todos ustedes saben, son la principal causa de muerte en la población mundial y en Costa Rica desde los años 1970. Representa o tiene, está o es responsable del 30% de todas las defunciones y 10% de la morbilidad. Por cada 20 milímetros de mercurio que aumenta la presión arterial, se duplica el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Y el 50% de estas enfermedades por presión sanguínea elevada, que ahí les pusimos el rango, ocurrieron en prehipertensos. Por otro lado, un tercio de los años de vida ajustados en función de discapacidad son perdidos debido a presión arterial alta. En este gráfico, semejante al que presentó el doctor, podemos ver los factores de riesgo causantes de muerte en el ámbito mundial, donde la presión arterial ocupa el principal lugar. Y podemos ver que en las regiones en desarrollo, somos los que tenemos la mayor proporción de casos de presión arterial elevada. Así que tabaco, colesterol y bueno, ahí van a ver aquí a nivel mundial. En esa otra gráfica, esto es para Latinoamérica, y van a ver que se reproduce más o menos lo mismo, hay algunos cambios, y la primera causa de muerte siempre sigue siendo la presión arterial elevada, y el sobrepeso en segundo lugar, tercero, el uso de alcohol, y luego el fumado. El gasto anual de la hipertensión arterial en seguridad social durante el 2002 fue de 47 mil millones de colones, que corresponde a 94 mil dólares de Estados Unidos. Esto representa 3.5 del gasto del seguro social, y este es el costo por paciente. Tenemos que recordar que de estos, cerca del 40% de los pacientes que reciben tratamiento para hipertensión están controlados, si acaso. Quiere decir que no es muy efectivo, y que hay otras acciones que tienen que acompañarlo. Una de estas acciones es la reducción del consumo de sal y sodio, que se le conoce en la OMS como un Best Buy. Es una intervención costo efectiva, quiere decir que con pequeñas cantidades se hacen, se logran grandes cambios en salud pública. La población de Costa Rica sabemos que cada 6 de 10 personas tienen problemas de presión arterial, 2 de ellos, 25.0% son prehipertensos, y casi 4 son hipertensos. Más o menos, como decía el doctor, esta es la situación, cómo se han venido aumentando los diferentes factores de riesgo, y esos son datos, los primeros son de la encuesta de diabetes, hipertensión y enfermedades crónicas desde el 2004. Sabemos que no son de nivel nacional, pero éramos los datos mejores que teníamos. Y los otros que tenemos es el programa de vigilancia de la caja, que sí son de nivel nacional. Hay que recordar que estos últimos se generaron en el 2010, y vamos a tener, si Dios quiere, este año o el próximo, los que se están generando en la encuesta actual, cada cuatro años va a estar haciéndolo en la caja. Actualmente, la prevalencia de hipertensión es de 37.8, en personas mayores de 20 años, pueden ver el ascenso. Y otros factores, ¿verdad?, relacionados como sedentarismo, lo que es sobrepeso y obesidad, ¿verdad?, que tenemos unas prevalencias muy elevadas, y diabetes, ¿cómo ha ido aumentando? En esta diapositiva, lo que queremos es mostrar que se han venido realizando una serie de eventos en el ámbito mundial para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles. Desde el año 2000, la OMS lanzó la estrategia mundial para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, y luego lanzó otra serie de estrategias y planes. Entre ellas figuran la del 2004, la estrategia mundial de alimentación saludable, actividad física y salud, y en el 2009 fue el lanzamiento de la iniciativa de la OPS de prevención de la enfermedad cardiovascular mediante la reducción de la sal. Posteriormente, en el 2011, fue muy importante el apoyo que se dio a las enfermedades no transmisibles en esta reunión de la Universidad de las Naciones Unidas, la declaración política, y por último, el año pasado se lanzó la OMS, el plan de acción de prevención y control de enfermedades no transmisibles, que está al 2025. Mantengan esto en mente, porque les voy a presentar lo que hemos venido trabajando en Costa Rica en forma parcial, sobre todo lo relacionado con sodio. Para aquellos que no conocen, la estrategia y el plan de acción tienen nueve metas por las que la OMS apuesta para disminuir las enfermedades no transmisibles, y una de ellas es la reducción del consumo de sal y de sodio. ¿Por qué esta iniciativa? La de la OPS. Bueno, la OMS considera que la intervención poblacional sobre el control del consumo de sal junto con la de tabaco son las intervenciones más costo-efectivas disponibles para la prevención de varias enfermedades no transmisibles, y que reducciones modestas en la ingesta de sal proveen un mejoramiento de la salud pública. Por último, que la reducción del consumo de sal, a menos de seis gramos por día, puede reducir el 24% la mortalidad por accidente cerebrovascular y 18% de las enfermedades cardiovasculares. También contribuye con ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de estómago y enfermedades respiratorias. La OPS o la iniciativa de la OPS lanzó en 2010 una declaración de política. Esa declaración de política fue apoyada en Costa Rica por el Colegio de Médicos y Cirujanos y en el 2011 por el Ministerio de Salud. La declaración de la política más o menos dice de que los gobiernos o las diferentes instancias se comprometen a apoyar acciones de reducción gradual y en forma sostenida en el consumo de sal y sodio a menos de cinco gramos por persona por día al 2021. Esta es acción. Bueno, debido a este compromiso que adquirió el Ministerio de Salud comenzamos a trabajar en un plan. El plan se va a basar en los tres pilares que estableció la OMS para tener éxito en un plan de este tipo. Son campañas de sensibilización y educación, reformulación de productos alimenticios y cambios en el entorno. Bueno, con base en este fundamento elaboramos el plan nacional. El plan nacional fue lanzado en el 2011. El trabajo lo hicimos profesionales de Incienza y del Ministerio de Salud. y una primera propuesta posiblemente fue validada y tuvimos un taller de validación con los diferentes sectores, tanto por la industria de alimentos como servicios de alimentación que fueron invitados y no llegaron. invitamos a la academia, invitamos al MEP, bueno, son organismos internacionales. El plan tiene cuatro estrategias que se desarrollan posteriormente con objetivos específicos. lo que es la investigación y la generación que permite generar las líneas basales. Luego, lo que son cambios de conducta y sensibilización y capacitación. Y la implementación de estrategias con la industria de alimentos y los servicios de alimentación. por último, el monitoreo y evaluación de las acciones que es fundamental. Puse en rojito los tres que digamos que de alguna manera estamos trabajando en este momento. Este va a venir a un término mediano. Pues justamente la idea es ver que las intervenciones que se están haciendo son efectivas, que se está reduciendo el consumo de sodio, pero a la vez que no se está perjudicando otras políticas de salud pública como es la fortificación con el yodo y con el flúor. ¿Verdad? Porque en este caso hay que trabajar en forma armoniosa para no vestir un santo para vestir otro. Tenemos que... Y esto se está trabajando de esta manera a nivel mundial. No es solo Costa Rica. El programa para... Bueno, perdón. Una vez que teníamos el plan había que implementarlo. Entonces, no teníamos suficiente recurso para hacerlo y aplicamos una propuesta con una... Con una... Basada básicamente en lo que es investigación y transferencia de conocimiento. La propuesta es... Se denomina implementación de un programa para reducir el consumo de sal y sodio en Costa Rica. Y logramos un financiamiento bastante fuerte del IDRC, que es el centro internacional para el desarrollo de la investigación de Canadá. y para poder arrancar fue indispensable conseguir una serie de apoyos a través de un acuerdo ejecutivo que fue publicado en el 2013 donde se declara interés público y nacional este programa. ¿Qué componentes tiene esta primera etapa del programa? Los componentes de investigación y transferencia y evaluación en investigación y tenemos sobre estudios de etiquetado nutricional y comidas rápidas, estudios sobre sodio disponible en los hogares y las fuentes de sodio, luego la verificación del contenido de sodio en el etiquetado nutricional y en alimentos de comida rápida en los claves y los conocimientos del consumidor y las percepciones y comportamientos de sal y sodio y etiquetado nutricional y salud. También una serie de actividades de transferencia del conocimiento y de concientización de los diferentes sectores y la evaluación propiamente del programa para eso se ha utilizado el marco lógico se hicieron todas las la documentación toda la programación con apoyo de una consultora canadiense con estos componentes estamos respondiendo básicamente y por ahora a dos de los objetivos específicos del plan nacional ahora les vamos a presentar los resultados de las investigaciones que eso lo va a presentar Catrina bueno yo creo que es un poquito es bonito saber cómo estamos nosotros pues a nivel nacional después de todos los datos que el doctor Jacobi nos presentó que es en otros países de la región pues cómo estamos nosotros básicamente tenemos les voy a dar una pincelada de cuatro estudios que ya tenemos completos es el de estimación del consumo de sodio en Costa Rica la determinación de las principales fuentes de sodio en la dieta del costarricense la situación del etiquetado nutricional en Costa Rica y la determinación del contenido de sodio en cadenas de comida rápida más visitadas por las familias en Costa Rica el primer estudio es la estimación del consumo de sodio en los costarricenses existen muchas metodologías para hacerlo realmente la metodología ideal porque es la que más se acerca a lo que es el valor real es lo que es la orina de 24 horas eso se llama el estándar de oro sin embargo es una metodología sumamente cara y para nosotros que somos un país en vías de desarrollo a veces es bastante imposible incluso hay países desarrollados que no tienen la capacidad de hacerlo tan seguido y la OPS y la OMS han buscado otras alternativas o metodologías que incluso la puedan sustituir y han buscado por ejemplo la metodología de una muestra puntual de orina o una que se llama orina cronometrada y lo que han visto sobre las investigaciones es que realmente no se puede decir que se puede sustituir el estándar de oro sin embargo pueden acercar bastante a la realidad sin embargo Brasil creó en la Universidad de Sao Paulo creó una metodología basada en el análisis de la encuesta de ingresos y gastos y este bueno todos esos datos acerca también de alimentos ultraprocesados y de tendencias de consumo y de cambios en la dieta también vienen de esta de esta metodología de encuesta de ingresos y gastos y es efectivamente la que nosotros utilizamos para estimar el consumo de sodio es importante saber un poco acerca de la naturaleza de esta encuesta porque hay que recordar que esta encuesta no está pensada para hacer análisis de nutrición muy profundos esta es una encuesta que si bien es cierto es a nivel nacional y hay muchos estudios incluso que comparan el consumo digamos por la metodología de consumo usual o consumo aparente versus los datos que puede dar esta encuesta y son bastante parecidas pero no se pueden hacer estudios muy muy como mucha profundidad nosotros utilizamos primero la encuesta de ingresos y gastos del 2004 y 2005 y la idea es comparar también los resultados de la encuesta de ingresos y gastos del 2012 y 2013 y con esto vamos a también poder establecer tendencias de consumo de sodio además de patrones de alimentación y también conocer la situación de cuál es el consumo de alimentos ultraprocesados en el país bueno esta encuesta como les dije tiene se sirve para variables económicas y sociales y este es importante que es una encuesta que por lo menos la del 2004 se entrevistaron alrededor de 5.220 viviendas y se hace durante todo el año algo muy importante para poder analizar esta encuesta fue la construcción de la tabla de composición nosotros la hicimos con ayuda de una colega con Ivania Caravaca que en ese momento estaba trabajando en el INEC y ahora es parte del Ministerio de Salud nosotros construimos esta tabla de composición la cual incluyó alrededor de 740 alimentos que son todos los que se preguntan en esta encuesta y este algo muy importante es la determinación de la fuente o sea de dónde sacamos esta información al principio nosotros armamos toda la tabla de composición con los valores de Valorinut sin embargo por recomendaciones del Ministerio de Salud incluso recomendaciones internacionales nos dijeron que más bien la montáramos con la información de la ayuda para poder también hacer comparaciones a nivel mundial nosotros además de eso hicimos una revisión sumamente exhausta de esta tabla de composición no fue como que solamente agarramos y dijimos ah sí el tacaco y eso es lo que dice ella nosotros tomamos en cuenta las políticas de fortificación del país tomamos en cuenta los alimentos autóctonos nos dimos a la tarea también de calcular el valor nutritivo de preparaciones y nosotros revisamos exhaustivamente los valores sólo de energía carbohidratos proteínas grasas totales y sodio o sea si alguien después de que esta tabla de composición se publique quisiera hacer otro tipo de estudio nosotros no podemos asegurar la veracidad de esos micronutrientes la persona se tendría que dar la tarea de revisarlos todo y bueno con base en esto se hizo primero un estudio preliminar y en donde se dice que es preliminar porque cuando hicimos este estudio la tabla de composición que utilizamos no estaba revisada todavía y en esta parte no se había incluido el consumo de alimentos fuera de los hogares sino que solamente lo que se consumía en el hogar y ahí nos dio ay perdón y ahí nos dio que el consumo de sodio en Costa Rica es alrededor de 3.600 miligramos de sodio por persona por día que es 1.8 veces más de lo que recomienda la organización mundial de la salud y aquí vemos algo curioso que es que supuestamente en la parte rural se consume un poquito más de sodio que en la parte urbana y cuando lo estábamos analizando una de las posibles explicaciones es que bueno ahorita vamos a ver pero la mayor fuente de sodio de nuestra dieta proviene de la sal y en las zonas rurales no hay tanto acceso a salir a restaurantes de comida rápida entonces como se cocina más en casa pues entonces se consume más sal esto es ya la distribución de las fuentes de sodio esto ya es el dato real ya con la tabla de composición y toda la base de datos totalmente limpia vemos que el consumo de sodio es de 3.800 15 miligramos por persona por día y hay un consumo calórico aproximado de 2.250 calorías por persona por día y vemos aquí que la principal fuente de sodio es la sal es la sal de mesa sola que es el 59% y después tenemos los alimentos procesados con 25% en donde los dividimos en dos que están los alimentos procesados con sodio y este un 16% y los condimentos como ahí se incluye se incluyeron la salsa por ejemplo salsa inglesa los cubitos los consomés y hay un 11% que proviene de platillos preparados y bueno un 5% de platillos de alimentos sin natura este dato es importante porque nosotros hemos visto que en la nueva encuesta de ingresos y gastos es muy posible que los platillos preparados van a aportar mucho más por la tendencia que exista a consumir más veces fuera de casa algún tiempo de alimentación dentro de las principales fuentes de sodio en la dieta aquí tenemos los primeros 12 están acomodados en orden tenemos que tener en cuenta que aquí hay alimentos que pueden ser altos en sodio por su naturaleza como por ejemplo la sal o por ejemplo los consomés tenemos que hay alimentos que por su naturaleza no son tan altos en sodio pero por el volumen que consumimos aportan gran sodio a la dieta como puede ser por ejemplo el caso de los panes el panaguete el pan manita o por ejemplo el caso de la leche o el caso del huevo y hay que tener presente también que absolutamente todos los alimentos bueno no casi no todos todos pero prácticamente todos los alimentos contienen sodio y bueno aquí vemos por ejemplo las sal los consomés el pan que es un alimento que a nivel mundial se ha trabajado con la industria los casados el queso blanco y bueno los embutidos etcétera y bueno dentro de las conclusiones de este estudio es que por supuesto la población costarricense está consumiendo más sal de lo que realmente de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y que en Costa Rica el principal problema de ingesta de sodio viene de la sal que se agregan a los alimentos y eso es sumamente importante porque esto marca la pauta para crear las estrategias para las políticas públicas otros estudios que tenemos es la situación de etiquetado nutricional en Costa Rica esto lo hicimos el año pasado recolectamos la información en un supermercado más visitado del país que es Walmart recolectamos la información de todos los alimentos que habían en ese momento y lo hicimos por medio de una aplicación de una metodología que fue creada por Australia con una aplicación de teléfono es importante saber que este mismo estudio se hizo a mano hace 10 años igual hecho por inciensa este y aquí también otra cosa importante que hicimos fue que adaptamos esta aplicación a la realidad nacional antes de hacer el estudio es super fácil nosotros nada más llegamos por medio de la aplicación se escanea el código de barras y después de esto se toman las fotos del empaque por todos los lados toda la información que yo quiera guardar y esta información se sube a la nube y va a una a una carpeta de Costa Rica porque esto es parte de un estudio de monitoreo nutricional de alimentos procesados a nivel mundial y esta información se queda ahí y el código de barras es como una especie de cédula de identidad y teóricamente ningún producto tiene el mismo código de barras entonces si en algún momento yo me equivoqué y volví a tomarle la foto a un producto se va a la misma carpeta al mismo producto entonces no hay no hay error en que yo pueda tomar el mismo producto no sé dos o tres veces y bueno después de que este producto esta información se va a la nube en India la gente de allá nos ayudó a digitar toda esta información y nosotros en Incienza lo que nos dedicamos fue a revisar exhaustivamente que esta información fuera correcta porque pues los hindúes no hablan español y después de eso nos dedicamos a clasificar estos alimentos de acuerdo a una clasificación en donde que utilizan a nivel mundial y con base también en criterios de la industria alimentaria esto es como es un ejemplo de la base de datos que tenemos o sea nosotros tenemos información marca por marca alimento por alimento y clasificados en categorías nosotros nos aseguramos 100% de ver lo que fue el país de origen el tipo de etiquetado nutricional que formato utilizaban si era el de Estados Unidos el de Canadá el de Australia o el que era el recomendado por el reglamento técnico centroamericano en este espacio que está acá nosotros lo que hicimos fue poner las declaraciones que eran referentes a sodio y también tenemos información de los alimentos si utilizan lo que es un formato de etiquetado frontal que se llaman las GDAs tenemos información de todos los alimentos que dicen que son libres de gluten o que por su naturaleza son libres de gluten y se utilizan otros formatos de etiquetado nutricional y lo importante de esto es que esto es una base de datos que nosotros ahorita analizamos en términos de sodio pero tiene el potencial de ser analizados en términos de azúcar o en términos de declaraciones nutricionales o en términos de energía o sea tiene bastante bastante utilidad y esto es un ejemplo bueno esto es un ejemplo de las fotos que uno ve de cómo uno puede pasar la información y esto son las 17 diferentes categorías que utilizamos y un poco de los resultados vemos que a nivel nacional bueno recolectamos la información de 5.263 productos la mayoría de los alimentos son producidos en nuestro país y vemos bueno que el segundo es Estados Unidos el resto es Centroamérica etcétera y vemos que la presencia de etiquetado nutricional es de un 78% y esto y esto fue una gran sorpresa porque hace 10 años los datos que encontraron en Incienza era de un 58% o sea hay una mejoría considerando que en nuestro país aún el etiquetado nutricional no es obligatorio a pesar de que ya Codex Alimentario dice que es obligatorio y de este 78% el 83% declara en sodio lo cual igual es bastante pero teóricamente con el nuevo reglamento técnico centroamericano la industria que ponga etiquetado nutricional debe reportar sodio en sus etiquetas y el formato que más se utiliza a nivel nacional es el formato que propone Estados Unidos el segundo es el formato que propone el reglamento técnico centroamericano y vemos que un alto porcentaje utiliza un híbrido o sea hace una mezcolanza una confusión y al fin y al cabo no es perdón por la expresión pero ni chicha ni limonada porque no hace nada este esto es nosotros analizamos los datos de estas etiquetas tanto por porción como por 100 gramos vemos que por 100 gramos bueno aquí en realidad la primera columna era de aditivos lo que pasa es que la variabilidad era tan grande que aquí no nos cupo y nosotros nos dimos la tarea de colorear más o menos las categorías de alimentos según la clasificación que propone el Reino Unido del Traffic Light pero aquí lo importante es que la gran mayoría de los productos tienen un nivel de sodio considerable y esta gráfica muestra la gran variabilidad que existe en una misma categoría o sea por ejemplo en salsas de aderezo vemos que por 100 gramos hay no sé hasta 8 mil miligramos de sodio y pueden haber hasta ceros entonces esto lo que demuestra es la gran capacidad que número uno que tenemos que enseñar a nuestros consumidores a ver las etiquetas porque en una misma categoría dependiendo de la marca yo puedo tener un alimento considerablemente menos saludable que otro y número dos también con esto podemos llegar a donde las industrias y decirles bueno porque si hay otra otra compañía que tiene niveles de sodio más bajos porque usted no lo puede hacer y con esto se pueden establecer las negociaciones y aquí vemos la misma el mismo análisis pero por porción y es que recordémonos que nosotros no consumimos 100 gramos nosotros consumimos porciones el gran problema con las porciones es que los industriales ponen las porciones que quieren y entonces a veces dicen una porción dos porciones entonces eso es lo que más confunde y para nosotros desde el punto de vista de gobierno y salud eso es lo más difícil de comunicar y educar al consumidor y basándonos en la nueva recomendación de la FDA de cómo clasificar los alimentos altos, bajos o medios vemos que hay un poquitito más es como un poquitito más buena favorable hacia la industria pero igual tenemos una considerable este niveles de sodio en nuestros alimentos y si comparamos las categorías analizando por 100 gramos y por porción vemos una ligera diferencia pero siempre hay carnes y derivados siempre están las salsas aquí bueno los alimentos de conveniencia están por 100 gramos están aquí pero vean que por porción estos alimentos de conveniencia son la sopa los burritos las pizzas que cada vez estamos consumiendo más que deficiencias y errores vimos en general bueno que el 20% de los de los alimentos no tienen etiquetado nutricional reportado sodio hay ausencias muchas veces del tamaño de porción en el etiquetado tenemos traducciones incorrectas o sea vemos que por ejemplo la etiqueta nutricional viene en el alimento bellísimo de Estados Unidos y aquí le pegan una etiqueta que se ve chiquitita o que tradujeron mala información hay errores en los datos o sea vimos que por ejemplo aparecían reportados en los carbohidratos en miligramos cuando se tienen que reportar en gramos errores de contraste tamaño de letras y como grandes conclusiones tenemos que este hay definitivamente que actualizar el reglamento técnico centroamericano etiquetado nutricional y más aún que ahorita le dieron otra prórroga y o sea si seguimos entre prórroga y prórroga este reglamento tiene más de 10 años que está supuestamente debería haber comenzado a regir y este ya para el último estudio tenemos la determinación del contenido de sodio en cadenas rápidas esto lo que hicimos fue agarrar la información nutricional de las de las cadenas de comida rápida más consumidas en el país de las páginas de internet lo que ellos reportan y este estas estas cuatro empresas no tienen el tamaño de porción reportada entonces no pudimos meterla dentro del análisis por 100 gramos y igual se hicieron análisis por categoría de productos y dentro de los y por restaurantes y se analizaron la energía y el sodio por 100 gramos y por porción pero los análisis se hicieron más que todo en términos de sal entonces lo que hicimos fue multiplicar los gramos de sodio por 2.2 y ya dan los gramos de sal y a grandes rasgos lo que pasó es lo mismo que vimos en los alimentos procesados hay una gran variabilidad de sodio en un este esto es dentro de los mismos o sea si yo escojo un producto dentro de un mismo restaurante hay una gran variabilidad de sodio y nosotros nos dio que hay diferencias significativas entre un restaurante y otro en donde Sobway mostró los niveles más bajos de sodio y KFC y Popeyes los niveles más altos de sodio o de sal y con respecto igual a lo que son los productos la categoría de producto vemos la gran variabilidad que existe en una misma categoría entonces esto mismo refleja que es factible decirle a los restaurantes que bajen la cantidad de sodio y pues como conclusión esa parte de esta factibilidad que existe para disminuir la cantidad de sodio es que por la creciente tendencia al consumo de estos alimentos o de este tipo de comidas fuera haciendo pequeños cambios y planteando políticas orientadas hacia este tipo de restaurantes podemos hacer grandes cambios a nivel de salud pública y bueno con base en todos estos estudios y toda esta bienza científica bueno es importante que por medio de la encuesta de ingresos y gastos creo que ya se los mostré vamos a establecer tendencias de consumo patrones y si Dios quiere vamos a tener todos estos datos ya para a mitad de este año o para finales de este año y con base en todo esto entonces se han podido producir productos a nivel nacional bastante importantes que se los va a comentar Adriana bueno las actividades de transferencia que hemos estado realizando en este año y un poquito que es lo que llevamos llevamos año y medio con el proyecto han sido dirigidas a diferentes sectores al público en general celebramos la semana mundial de concientización de la sal que se realiza todos los años en marzo es organizada por WASH es una organización mundial que está en Reino Unido y ahora nos sumamos a las que es la asociación latinoamericana de Sal y Salud esos son los posters que desarrollan ellos ese fue el año pasado y ese es el anterior aquí es que en un servicio de alimentación o perdón un restaurante le pueden dar más sal en la sopa de lo que es la sopa de lo salado que es o esta que está orientada hacia el etiquetado nutricional verdad es importante decirles que el que quiera puede ser miembro de WASH excepto la gente de la industria o del sector productivo ustedes nada más pongan WASH World Action on Salt and Health y ahí ustedes pueden ser miembros ellos les mandan información por ejemplo un mes antes de que se celebra la semana ellos hacen una encuesta nosotros siempre participamos es un esfuerzo muy grande porque llegan con muy poco corto tiempo nosotros somos pocas personas todo el material viene en inglés hay que adaptarlo en español pero siempre hemos participado y hemos generado productos que después se unen con los productos de toda Latinoamérica entonces ahí si se meten a esa página van a ver resultados de todo normativas posters material material que les puede servir para docencia para para múltiples actividades y luego está también hemos estado trabajando el año pasado fuertemente con la comisión de enfermedades crónicas no transmisibles y obesidad que lidera el ministerio de salud y ahora les vamos a dar unos resultados en que nosotros fuimos parte importante de la decisión que se tomó a partir de los resultados recién generados también hemos estado trabajando con el sector salud en lo que ha sido la celebración del día mundial de la salud que el año pasado fue dedicado a hipertensión arterial y el día mundial de la hipertensión que realizamos unas jornadas y que invitamos a gente siempre de la academia lo que pasa es que a veces no van verdad luego tenemos hemos venido trabajando desde el año pasado con el instituto nacional de aprendizaje en esto hemos tenido el año pasado hicimos un conversatorio sobre cárnicos y teníamos justamente la presentación del sector embutidor de la gente del INA con su posición y la nuestra verdad ya empezando negociaciones también tenemos algunos proyectos con ellos para este año lo que es el pan artesanal la reducción de sodio en el pan artesanal con el laboratorio de metrología que pareciera muy raro que estamos trabajando con metrología que es del ministerio de economía industria y comercio ellos nos invitaron a celebrar la semana mundial de calidad y ahí presentamos todos los resultados de etiquetado nutricional porque hay que hacerlo bien todo la verdad se requiere en todo lado que estén conscientes de las deficiencias de las necesidades de arreglar la información de las implicaciones que tiene la salud pública también hemos venido trabajando con la academia esto es con la comisión de salud pública que hicimos la presentación de lo que es el programa porque estamos interesados en conseguir a un tesiario ojalá de maestría que haga el estudio de costo efectividad de la reducción de sal sobre la hipertensión para eso usan unos modelos especiales y se necesita gente que conozca a profundidad esto que nosotros no lo manejamos y bueno lo dejamos ahí y estamos esperando que aparezca alguien que quiera interesarse pero que tiene que ser gente especializada necesitamos que el director ojalá sea gente que conoce de esta metodología y todo esto también con estas otras con la universidad de San José la UCIMED bueno con la de San José nos invitaron este año a la celebración del 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 día de San José se presentó a estudiantes de licenciatura en nutrición y de tecnología y alimentos en la UCIMED realizamos una tesis con dos estudiantes y el PINEC es un programa que tiene a cargo en la ciencia donde se actualiza a los nutricionistas de la caja costarricense de seguro social en diferentes intervenciones de enfermedades crónicas no transmisibles y ahí participamos con la cámara costarricense de la industria ahora le voy a presentar lo que acabamos de hacer la semana pasada también hemos estado trabajando con el sector de restaurantes con CACORE ya ustedes saben algunos están participando en la planificación de gastronomía también con el restaurante Spoon tratamos de promover que comiencen a presentar opciones un poco más reducidas en sodio o que comiencen a bajar el contenido de sodio sin decirle de la población sabemos que una reducción del 10% del contenido de sodio en cualquier alimento o preparación no es percibida por el consumidor entonces hay que ir como sutilmente ir haciendo los cambios y por último hemos estado trabajando con el Instituto Costarricense de Turismo que está sacando un certificado para restaurantes y entonces dentro de los criterios de acreditación está el retiro del salero de la mesa y que sea voluntario por supuesto el cliente que lo quiere se pide y también ya la reducción de sodio en las preparaciones como les comenté de los resultados que presentó Catrina del estudio de ingresos y gastos donde determinamos el sodio disponible en los hogares esa información la utilizamos para consensuar a nivel de la Comisión Nacional cuánto debería ser el compromiso que adquiere Costa Rica de reducción de sodio que va a ser de 15% al 2021 que es como están establecidos todos nuestros planes porque cumplimos 100 años de independencia ¿verdad? ¿qué propuso la OMS? se propuso 30% pero como nosotros hallamos que la mayor parte del sodio viene de las preparaciones en el hogar tenemos que hacer cambios de conducta y ustedes saben lo difícil que es eso entonces no podemos decir como Reino Unido que digamos que tiene que la mayor parte de los alimentos vienen de los procesados que es muy difícil trabajar con la industria pero es más difícil el cambio de conducta en esto es el seminario que celebramos la semana pasada con la Cámara de la Industria de Alimentos en este seminario contamos con la presencia de expertos de la región donde ellos nos mostraron las lecciones aprendidas en la reducción de sodio en Brasil en Canadá y también la representante de la industria en este caso de Mondelez como había sido la negociación y como ellos habían trabajado por otro lado esa experta que es de Costa Rica presentó lo que son las tecnologías aplicadas en la reducción de sodio en alimentos y por último no nos podía faltar una presentación de las tendencias mundiales del etiquetado nutricional de los alimentos porque queríamos justamente aprovechar la oportunidad para convencer a nuestro público que era básicamente industrial de todos los cambios que se están haciendo a nivel industrial perdón de etiquetado y que nosotros no nos podemos quedar en el tiempo aquí creen que porque sacamos un reglamento de etiquetado nutricional ahí quedó estático 10 años no esto es algo dinámico y otros países lo tienen de esa manera todos los años van haciendo apéndices donde se van haciendo correcciones para decirles todo esto fue tuvimos una sesión virtual este era el link que OPS nos facilitó toda esta tecnología de punta si están interesados hay un link donde todavía pueden escuchar toda la grabación se los podemos dar nosotros o la gente que organiza por ejemplo Rocío González estuvo presente y ya ella tiene esa información y como producto final además de todo el intercambio de experiencias y toda la discusión se firmó una alianza público-privado entre el Ministerio de Salud y la Asociación de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria esta tiene como propósito implementar acciones y fomentar destilos de vidas saludables asociados particularmente al sodio en este caso porque no podíamos pensar en todo sin embargo cuando hagamos acciones vamos a pensar en forma integral por supuesto que incluyan una alimentación saludable equilibrada y nutricionalmente adecuada por último ya para concluir esta parte de transferencias es que para cumplir las metas nacionales que establecimos y que ya fueron firmadas por las autoridades del Ministerio de la Caja de Inciencia del MEP necesitamos a ver para cumplir estas metas de reducción del consumo de sodio de hipertensión y de enfermedad crónica no transmisible necesitamos el trabajo conjunto inmediato de todos los sectores involucrados jugando la industria alimentaria un papel relevante por último agradecer primero al IDRC por el financiamiento luego a Ivania Caravaca que nos ha ayudado tanto en todo el análisis de los datos a partir de la encuesta de ingresos y gastos al equipo nacional del programa y al equipo internacional al Ministerio de Salud nuestro punto focal es la doctora Cecilia Gamboa y al INEC que nos suministró la base de datos y que nos ha venido apoyando con análisis adicionales que hemos venido realizando por último al INCIENSA muchas gracias muchas gracias a la doctora Blanco y a la doctora Heredia y como última presentación tenemos la presentación de resultados de una investigación denominada ingesta de sodio en adultos con hipertensión esta investigación fue realizada por la licenciada Victoria Brenes y Diana Villalobos como parte de su trabajo final de graduación de licenciatura las licenciadas son egresadas de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica y actualmente laboran en el área de alimentos y bebidas muchas gracias 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 Gracias.